¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos! Hoy en esta ocasión os traigo los 5 mejores cortometrajes de terror No olvidéis suscribirse al canal y darle a la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un video Y sin más, comenzamos En este primer video se podrá observar a un pequeño niño que escucha ruidos que provienen de su armario Sin duda está con mucho miedo y decide ponerse su traje de vikingo para enfrentarse al peligro que viene de su armario Pero sin duda todo sale mal Vamos a ver que pasa Vemos ahí a un crío Que está en la cama Con un traje de vikingo como dice el video Llaman a la puerta Os recomiendo que os pongáis audífonos porque se escucha mucho mejor Y hay que pasar miedo de verdad Chicos apoyarme porque quiero seguir subiendo contenido Dejarme en los comentarios que queréis que suba la próxima vez que nos veamos Si temas de terror, expediciones de terror Temas hasta así Entonces quiero que me ayudéis y que compartáis el video Muchas gracias por todo Y vamos a seguir viendo el video Vamos a ir comentándolo y a ver que os parece Se asoma la puerta No había nadie Va a apagar la luz Seguramente apagará la luz No apague la luz Ojitos amarillos Se mete debajo de la sábana Y la espada se le ha olvidado Se dispone a cogerla No la cojas No la cojas Me cago Me cago Me cago Me cago Wow Uf Wow Que fuerte Chavales Buah, se metió en el Mario En este cortometraje vamos a poder ver lo que ocurre cuando esta mujer apaga las luces de su casa Y ahí está, ahí está algo, hay algo ahí que se ve Buah 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 Me siguen sobresaltando este tipo de contenido Vemos como duerme con la luz encendida Se apaga la luz Y se escuchan las pizarras, madre mía Buah Buah Parpadeando la luz Y cuando se parpadea la luz Es que algo ocurre, algo va a ocurrir Se ha encendido algo Lo que parece ser la luz En este estilo friante cortometraje Se muestra a una mujer Que con su smartphone Puede ver una realidad distinta A través de su cámara Por lo cual decide rondar Por toda su casa Pero no se espera Lo que podrá haber esa noche Vamos a ver este siguiente corto Vemos a la mujer Haciendo fotos de un plato Ah vale La manzana si Está haciendo un Así Es curioso verdad Hace fotos a Está haciendo un video Un video a su casa Una persona tirada en el suelo Pinta madre Un pasillito Y de ahí va a salir algo seguro Seguro que va a salir algo Es el mismo cuarto Que el video del anterior O eso parece Me va a dar un infarto Me va a dar un maldito infarto Increíble Le está mirando Muy detenidamente Ok Bye bye baby Vemos a la chica Como ha comentado Y aparece algo detrás Lo que puede ser un hombre Se va acercando cada vez ¿Qué quiere decir lo que quieran? ¿Qué quiere decir algo? Lo que quiero decir ¿Qué quiere decir nunca? No Lo que no Lo que quiero decir ¡No Lo que quiero decir ila No pongas la cámara No pongas la cámara En este cortometraje En mitad de la noche Una mujer recibe llamada A su esposo Que salió a dar un paseo El cual olvidó las llaves para entrar Pero entonces ¿Quién está al otro lado de la cámara? Voy a beber agua chicos Porque es que es increíble Por favor compartidlo Y darle like a la página A la campanita Danny, ¿puedes darme mi teléfono? Danny, swear to God Se me está quedando una cara chaval No podía dormir Y salía a dar un paseo Pues no me quedé fuera Ovidé la llave Podrías venir a abrir la puerta Raquel, ¿estás ahí? Madre, esto que lo que... ¿Qué duermes ahí? Ha sido increíble Sí que merece la pena ver los cinco cortometrajes estos Porque es increíble Me han sacado Vamos, ha sido impresionante No olvidéis suscribirse por favor Darle a la campanita Y dejarme en los comentarios Que queréis que suba la próxima vez Y cuál os apetece ver Y que reaccione a ello Apoyarme al máximo Y seguiré subiendo más contenido Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!